Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. En unos minutos haremos inicio con nuestro conversatorio. Gracias. 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 Muchas gracias al Colegio de Jalisco. Gracias, maestra Ixchel. Y bienvenidos a esta tarde de conversación sabrosa entre mujeres gestoras que en muchos sentidos han labrado, han abierto camino para las generaciones que hoy pueden formarse en el ámbito de la gestión, en el ámbito universitario. Eso sigue siendo algo nuevo y obviamente algo que aplaudimos y reconocemos. En principio me gustaría pues darle la bienvenida a ellas hablando un poco de su formación, de su camino andado. Nos acompaña la doctora Adriana Ruiz Rasura. Ella es arquitecta por la Universidad de Guadalajara, maestra en historia y tiene un doctorado en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es profesor investigador de tiempo completo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, es coordinadora fundadora de la maestría en gestión y desarrollo cultural de la UDG a partir del 2010. Diez, actualmente presidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En el 2019 fue galardonada con el Premio Jalisco en Humanismo y fue nombrada Dama de Galvez de Macharabiaya por el Ayuntamiento de Macharabiaya, España. Conferencista internacional con más de 10 libros publicados en investigaciones históricas. Muy buenas tardes, doctora Adriana, ¿cómo estás? Hola, pero un gusto, un placer estar aquí con ustedes y acompañada de tantas amigas tan queridas. Muchas gracias por la invitación. También le damos la bienvenida a Cici Montilla. Cici Montilla, ella desde enero de 2017 es directora general de desarrollo cultural en la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, docente de la maestría en gestión y desarrollo cultural de la Universidad de Guadalajara, participa de la mesa interseccional y de diseño para la gobernanza cultural del municipio de San Luis Potosí. Ha sido directora de educación artística y servicios culturales del Instituto Queretano de Cultura y las Artes y entre otras responsabilidades ha tenido a su cargo el Centro Estatal de las Artes, coordinó los fondos mixtos para programas de desarrollo cultural infantil y de la juventud. De verdad, su currículum es muy amplio, me perdonará Cici porque voy a hacerlo un poco más breve. Tiene múltiples publicaciones, ha sido conferencista invitada en diversos eventos culturales internacionales, fue invitada por el Ministerio de Cultura de Colombia durante el 2018 para asesorar procesos de capacitación, en fin, por el gobierno de Brasil, también en la presentación del Sistema de Información e Indicadores Culturales, del cual además fue asesora. Bienvenida, Cici, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Vero, al Colegio de Jalisco, a José Luis y, por supuesto, a Adriana y mi querida Nubia, por estar aquí esta tarde conversando sabroso. Eso. También nos acompaña en esta ocasión Nubia Macías, ella es socióloga, periodista y una estupenda y reconocida gestora cultural aquí en México. Como periodista trabajó para el diario Español El País, Delegación México y el periódico público de Guadalajara. También ejerció el periodismo como corresponsal en Europa para el Grupo Radio Centro México, el Instituto Mexicano de la Radio y el diario El Financiero. Durante 18 años formó parte del equipo organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De esos 18 años fue su directora general. Antes de desempeñar la máxima responsabilidad de la FIL, fue subdirectora operativa, jefa de prensa. Durante su gestión directiva de la FIL Guadalajara se afianzó como el mayor mercado editorial del mundo en español y se estableció como uno de los festivales literarios más importantes de América. Durante cuatro años, del 2013 al 2017, dirigió al grupo editorial Planeta para México, Estados Unidos y Centroamérica. Actualmente, Nubia es directora y fundadora de NM Consultora, empresa dedicada al diseño, planeación, capacitación y producción de proyectos culturales para entidades gubernamentales, universitarias, empresas privadas, ferias de libro y cámaras de editores en toda América Latina. Y, por supuesto, es profesora titular de la maestría en gestión cultural de la Universidad de Guadalajara, además de conferencista. Muy buenas tardes. Bienvenida, Nubia Macías. Feliz de estar aquí, Vero. Muchísimas gracias por tu generosa presentación. Y feliz de compartir esta pantalla con Cici, con Adriana, con Michelle, con Luisa, con José Luis. Y, por supuesto, con todos los que nos están viendo por las diferentes redes sociales por las que se está transmitiendo. Así que encantada de estar aquí. Gracias por la presentación. Bueno, nos trae aquí la celebración del Día Mundial de la Mujer, de encontrarnos todavía en el mes de marzo. Y, pues, afortunadamente la discusión continúa. No nos gustaría, no terminamos de cuestionarnos las razones que mantienen vigente esta discusión, que tiene un lado, pues, también muy oscuro, terrible, violento, y hay que decirlo. Por otro lado, la gestión cultural, pues, es un trabajo que se hace justo con comunidades, con grupos que comparten un territorio. Y en esos grupos se mantiene justamente, pues, todos estos imaginarios patriarcales. A mí me gustaría iniciar conversando o platicando sobre lo que ha significado para ustedes, como mujeres latinoamericanas, el trabajo de la gestión cultural. Por aquí, Adriana, me gustaría, vamos, en el orden en el que les presenté. ¿Te parece, Adriana, si comenzamos? Claro que sí, Vero, muchas gracias. Pues, yo les preparé un pequeño escrito que me gustaría leérselos. Y, bueno, pues, inicio agradeciendo al Ayuntamiento de Zapopan, al Colegio de Jalisco, a la Dirección de Cultura de Zapopan, y, por supuesto, a mi amigo José Luis Coronado, esta invitación para participar en este conversatorio. Y también quiero manifestar el honor que representa para mí compartir con estas grandes gestoras culturales, Nubia, Sisi, Verónica, a las que respeto y admiro y quiero con mucho cariño. La gestión cultural es una joven área del conocimiento que inició sus pininos en México hace poco más de 15 años. El entonces, con la culta, se acercó a la Universidad de Guadalajara para proponerle la creación de un posgrado en gestión cultural, gracias a la iniciativa de varios amigos, entre ellos Sisi Montilla, aquí presente. Iniciamos este proyecto académico, y digo iniciamos, ya que se me nombró desde aquella época coordinadora de esta Nobel Maestría. Tallando el lápiz a fondo, con muchos tropiezos, librando escollos y dificultades, y a base de mucho trabajo y dedicación, logramos la categoría de posgrado consolidado en CONACYT en el 2010 y señalado en el número 36 de los mejores posgrados del mundo por el Universidad Best Master Ranking Program. La numeraria de posgrado es interesante. Del total de alumnos dictaminados, el 75% corresponde a mujeres. De los 128 egresados durante ocho generaciones, el 93% están titulados, y de estos, el 82% son mujeres. La incorporación de nuestras egresadas en el ámbito profesional es notoria, ya que un 32% se encuentra trabajando en el sector cultural público, un 38% en el ámbito académico, y un 15% como empresarios culturales. Datos por demás relevantes para este conversatorio. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura, decía Rosario Castellanos, y sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. ¿Cuánta razón tenía? Porque debemos admitir que al menos en México, la cultura ocupó por muchos años el último escaño de las prioridades gubernamentales. Casi siempre al amigo, al compadre o al compromiso incómodo era el que se le asignaba un puesto en cultura, y por supuesto, siempre eran hombres. Las luces del nuevo milenio descorrieron las tinieblas y afortunadamente iniciamos la carrera hacia puestos culturales de alto impacto. El camino ha sido difícil y espinoso. Como respuesta ante el empoderamiento de las mujeres, muchos hombres reaccionan con mayor contundencia contra eso. No solo los hombres que actúan con violencia contra la pareja y en la casa, sino que esa violencia también la ejercen las figuras públicas, quienes actúan de manera especialmente agresiva. Soy mujer y muy orgullosa de serlo. Respeto profundamente la lucha feminista que pide el reconocimiento de capacidades y derechos igualitarios para la mujer, y que se presenta cada día con más valor y determinación. Considero que la lucha feminista no es una cuestión de hombres contra mujeres, sino que se trata de una lucha contra una cultura de poder donde éste también lo puede ejercer una mujer y desempeñarlo con habilidad y capacidad. El feminismo es una toma de conciencia de las mujeres como colectivo y debe tener un enfoque transversal en cualquier disciplina, y tiene como objetivo perseguir la equidad, articulando líneas de acción desde una perspectiva integral para poder atender de manera amplia las demandas y necesidades. Todas las mujeres estamos atravesadas por experiencias distintas, realidades multifocales. Hay que ampliar el discurso feminista porque en su lucha necesitamos ser aliadas para ser más fuertes. Solas somos invisibles, juntas somos invencibles. Permítanme aprovechar la oportunidad de externarles mi opinión acerca de la necesidad de otra mirada hacia la gestión cultural para que con nuevos ojos intercambiemos aprendizajes que avizoren nuevos pasos, que ameriten renovadas sensibilidades, que nos garanticen proyecciones más abarcadoras basándonos en dos conceptos fundamentales, la ética y la responsabilidad social. Me pregunto, ¿de qué manera estamos comprometidas las mujeres aquí presentes y qué impacto estamos logrando en nuestro desempeño ético dentro de la gestión cultural? Ya lo decía Aristóteles, nos hacemos virtuosos practicando la virtud, por lo tanto, podríamos decir que nos hacemos éticos practicando la ética. Porque esta es individual y en primera persona y se construyen las relaciones que uno como persona establece con los otros, con el ambiente y con uno mismo. La ética no es para juzgar, sentenciar o calificar a nadie. Para eso existen las leyes, los reglamentos, las normas, las tradiciones, las costumbres. En definitiva, es para evaluarnos a nosotros mismos. La ética resulta inconcebible sin el humanismo de, diría Juliana González, y es absolutamente necesaria para ejercer la libertad con sentido humano. Sin libertad no hay justicia. En el espacio que separa entre estas dos dimensiones, que es la libertad y la justicia, se encuentra la ética. Nuevamente enfatizo, la ética se ejerce en la libertad. Cuanto mayor es la libertad, más estamos obligadas a asumir la responsabilidad social que implica. Por lo tanto, al ser más responsables, sentimos la necesidad de adoptar la libertad en sus dimensiones más significativas. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, sentenciaba Virginia Wolf, para hacer lo que quiero ser. Esto nos lleva a pensar que la ética, más que la práctica de la libertad, es la práctica reflexiva de la libertad. Ante estos planteamientos, la conclusión es clara. La libertad que se ejerce desde la voluntad humana está asociada a tener conciencia ética de las consecuencias y a analizar las realidades que rodean la decisión. Cada una de las gestoras culturales aquí presentes tenemos un compromiso, primeramente con nosotras mismas, para darle sentido a nuestra propia vida, e inmediatamente después, en la rendición de cuentas que desde nuestra conciencia debemos hacer ante nuestro desempeño como miembros de una comunidad. El ejercicio de la libertad implica responsabilidad. Nadie tiene la seguridad total y absoluta sobre lo que se debe hacer. Nuestra conciencia, esa voz del alma, de las pasiones y del cuerpo, se fragmenta entre el deber puro y el hacer impuro. Victoria Camps aconseja a las mujeres de acción, como somos las aquí presentes, seguir una ética de las consecuencias y hacernos, por lo tanto, responsables de las consecuencias colectivas de nuestras decisiones. Nuestro actuar, cuando es éticamente relevante, es el resultado de una lucha y una tensión entre polos irreductibles. No se trata de que se imponga la razón a la pasión, la sociedad al individuo, el deber al sentimiento. La única virtud generalizable de nuestro tiempo es la tolerancia, ese germen de libertad y armonía que se debe dar en un plano de igualdad. Gracias al conocimiento adquirido, la profesionalización, la investigación y experimentación, estamos aquí, estas gestoras, preparadas para hacer buen uso de la libertad, para preferir y elegir, así como la sabiduría. Tenemos la sabiduría para discernir entre lo que merece ser buscado y perseguido a cualquier precio y lo que no merece el dolor y la frustración que produce. La implicación y el compromiso con la propia vida, la entrega a las opciones y preferencias con todos sus riesgos, la vida plenamente querida y vivida es por antonomasia la actitud ética y sin duda la condición de felicidad. Asumamos entonces esa ética en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra actuación. Nunca olvidemos la importancia de la ética que debemos utilizar al hacer gestión cultural en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Fundamental los valores que mencionas y el acento grande que colocas sobre la ética y el compromiso moral que tenemos en este trabajo. Hay otros asuntos que mencionas que me parecen muy interesantes y que quizá puedas recuperar en tu participación. Adriana nos habló un poco del poder, de cómo en esta trayectoria de la gestión desde su origen, pues era una actividad que se hacía sin pensar en el asunto curricular. Era una actividad sí profesional porque se desempeñaba justamente en esos ámbitos, pero no tenía este aval, digamos. Una vez que ya se pueden formar gestoras y gestores en las universidades, que hay incluso posgrados, que hay una serie de especializaciones ya muy particulares, vemos cómo también se va feminizando ese ámbito. Poco a poco empiezan a haber más mujeres en esos espacios que estaban tomados como el resto de los espacios de toma de decisiones por los hombres. ¿Cómo has vivido tu trayectoria? Sí, sí, que tienes mucha experiencia internacional, que eres de verdad una mujer latinoamericana, que tienes muy leído el territorio. Platícanos y compártenos un poco de esta visión y de esta migración de la presencia femenina en el ámbito de la gestión cultural. Claro que sí, gracias, Vero. Adriana, maravillosas tus palabras. Voy a comenzar por tomar un tema que Adriana tocó y que me parece muy importante y que los que me conocen saben que es algo que me apasiona y son los números, las estadísticas. Y justamente lo tomo para hablar un poco de lo que me dice, pero yo había preparado un comentario que tiene mucho que ver con esto y que recoge un poco de mi experiencia en América Latina. Un poco decirles que yo me vine a vivir a México hace 22 años y un poco antes de venirme a México me tocó hacer un análisis estadístico en Venezuela de los estudios superiores, de la cantidad de personas que estudiaban, los que se graduaban, etcétera. Y no solo eso, sino los que posteriormente se colocaban en el mercado laboral. Y desde ese momento siempre me quedó muy presente que era muy impactante la cantidad de mujeres profesionales en Venezuela, graduadas, tituladas, que además tenían cargos muy altos en empresas privadas, en instituciones públicas o en sus propias empresas. Siempre me impactó mucho, sobre todo cuando llegué a México, porque al llegar a México encontré que la realidad era otra, completamente distinta, el otro extremo. Y yo llegué a trabajar a Conaculta, siempre cuento como un chiste que me bajé del avión y en el aeropuerto estaba José Antonio Magrégor invitándome a una reunión de trabajo, literalmente, a las 10 de la noche. Y ahí comenzó mi trabajo en Conaculta y ahí comencé a darme cuenta de la gran diferencia que había entre la concepción, el valor y la presencia femenina en las instituciones públicas en México y en Venezuela. Y era realmente extremista, pues. Es decir, en Venezuela, como les decía, un enorme número de profesionales, mujeres graduadas, universitarias, con muy buenos cargos y cargos muy importantes en todos los ámbitos de trabajo y en México todo lo contrario. Pero una cosa que me parece muy interesante decir y que estuve revisando números antes de decirlo, es que México tiene una característica muy particular con respecto a las carreras de educación y cultura y es que el porcentaje de mujeres que estudian educación y el porcentaje de mujeres que estudian cultura, gestión cultural, desde los niveles de la licenciatura en adelante, es muy grande. Adriana hablaba de un 75%, si no me equivoco, de mujeres que han estado en la maestría y yo revisé los números de todo lo que hicimos desde Conaculta con el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de donde surgió la maestría y nosotros tenemos un 80% de presencia femenina en todos los procesos formativos, diplomados, seminarios, talleres, siempre un 80% de mujeres. Pero, al contrario de lo que pasa en Venezuela, el porcentaje de mujeres que estaba, y me refiero nuevamente a hace 22 años, en cargos importantes, era mínimo, mínimo. Lo revisamos si quieren, pero era realmente impactante cómo tantas mujeres se formaban y ninguna estaba en una dirección de cultura ni nada. Y generalmente, pues, a mí me tocó encontrarme con arquitectos, geógrafos, biólogos, veterinarios, administradores, etcétera, en cargos de cultura. Y tú decías, pero bueno, ¿y este señor qué hace aquí? ¿No? Un poco lo que decía Adriana, pues, quizá muchos de ellos llegaron a esos cargos por diferentes caminos, pero no justamente el camino de la profesionalización. Y creo que en estos 22 años ha habido un cambio muy importante que me parece que vale la pena resaltar y que también en ese caso Adriana ha mencionado unos números muy interesantes de la presencia femenina ahora, después de estos 22 años en los que se crearon las maestrías, se abrieron las licenciaturas, ya tenemos doctorados, en estos 22 años ha habido un cambio muy fuerte y ahora sí estamos encontrando un porcentaje significativo de mujeres en el sector cultural. No pasa lo mismo con educación, es, en educación hay muchas mujeres profesionales que sí terminan siendo directoras de escuelas o directoras de una prepa, pero no pasaba eso con cultura. Y a mí me ha gustado mucho investigar sobre el tema y buscar un poco esa razón por qué no llegaban las mujeres a estos cargos. Y todavía en este momento creo que aunque hay un muy buen porcentaje, todavía nos falta algo. Y una de las cosas que creo que es importante resaltar y que creo que vale la pena tomar en cuenta y analizar es que en todos nuestros diseños curriculares desde que abrimos el Sistema Nacional de Capacitación en Conaculta hasta que se abrió la maestría y de ahí en adelante las licenciaturas y todo lo demás, uno de los temas que no metimos nunca en la currícula fue en la política. No nos preparamos, no formamos pensamiento político, crítico, analítico de las situaciones en las que estábamos viviendo. Y creo que eso es un hueco que tenemos ahí y que me parece importante que nos sentemos, hagamos un conversatorio, hagamos una revisión de nuestras currículas y busquemos propuestas que nos permitan dar ese paso estructural en el cambio del pensamiento de la mujer, darle más herramientas a la mujer para tener un pensamiento político, crítico, analítico, reflexivo, en donde obviamente la ética que muy bien mencionó Adriana, por supuesto que tiene que estar en la primera línea de esa formación. pero creo que también nos hace falta fortalecer esa presencia femenina en el ámbito político y una presencia femenina que sea capaz de tener un discurso claro, contundente, conciso, preciso, que esté relacionado con la realidad que viven las mujeres en México, que la realidad que viven las mujeres en México, como tú bien decías, pero no no podemos ocultarla, no podemos dejar de hablar de ella y aunque hemos estado trabajando todos en la profesionalización, en abrir otros espacios, en generar diálogos, en propiciar vínculos y lazos de equidad nos falta mucho, nos falta muchísimo y creo que parte de ese digamos trabajo que nos falta por hacer tiene que ver un poco con esto que les decía de esta formación política y también creo que tenemos que empezar a buscar la manera de incidir en la formación familiar en donde la violencia se trabaje desde que los niños están en el preescolar creo que trabajar con los niños esos temas obviamente con el cuidado con el que se tiene que hacer nos va a permitir que sean los mismos niños los primeros en decir en su casa no le grites a mi mamá no le pegués a mi hermana generando una conciencia que surja desde el seno de la misma familia y creo que eso es muy importante porque me parece que la posición de desventaja de la mujer en México viene la venimos arrastrando como un background cultural en el que son las mismas mujeres las que han formado a esos hombres violentos que no respetan que no valoran que no aprecian y que no aman a ese otro ser humano con el que comparten el mundo y bueno México la mitad de la población de México es femenina entonces es un problema complejo estructural cultural familiar tremendo en el que tenemos que trabajar mucho y desde la gestión cultural sobre todo como les digo yo creo incidir a través de la cultura y de las artes en la formación que le estamos dando a los niños desde la escuela desde el preescolar en adelante yo lo dejaría hasta muchísimas gracias Sisi abriste un un pantone de verdad muy rico en hilos para seguir y tejer juntas ahora el asunto educativo por supuesto la vinculación con lo comunitario que nos toca en el ámbito de la gestión y yo recupero de lo que nos compartes algunos asuntos este énfasis que nos recuerdas hay que poner en el pensamiento político de las mujeres y otra cosa Nubia también el asunto del liderazgo de las mujeres pensar pensar pensarnos líderes y también educar y compartir entre nosotras las posibilidades de liderazgo la necesidad de estos liderazgos en todos los ámbitos sociales en los que nos desempeñamos Nubia tu recorrido tu trayectoria en la gestión es también muy sólido y también te has movido geográficamente en muchos lugares del mundo pero particularmente en América Latina con lo cual me gustaría que también trataras de compartirnos en este ejercicio que hizo Sisi de ir y venir de lo que pasa en México de lo que vives en México como una gestora y lo que te ha tocado ver y vivir en otros en otros países Sí Gracias las escuché con mucha atención a Sisi y a Adriana porque me parece que destacan cosas bien interesantes pero yo sí creo chicas y aquí me gustaría que empezáramos a platicar más porque yo creo que habemos muchas gestoras culturales muchas pero hay bastantes jefes varones o sea habemos muchas gestoras culturales mujeres y mucho jefe varón en ese sentido sí, sí, sí vamos a reclamarle a todo el consejo de cultura de que no hayan formado líderes y mujeres en las políticas culturales yo creo que somos todavía las gestoras culturales en este país muy hormigas sí somos generadoras de cambio social o sea yo sí creo que las mujeres estamos incidiendo desde los estratos más bajos y donde estamos haciendo trabajo comunitario y de formadores de la gestión cultural sí estamos empezando a incidir y estamos cada vez trabajando más en la maestría lo hacemos las cuatro que somos profesoras de la maestría sabemos que sí estamos trabajando para que las chavas salgan más líderes y se formen más para salir a dirigir para que sepan dirigir y que ya no solamente seamos las esclavas etruscas de los señores que casi siempre suelen ser del jardín botánico y dan un salto cualitativo a la dirección a las direcciones a los ministerios a las secretarías o siempre hay un jefe por encima varón entonces yo creo que por ahí yo creo también que hay una cosa que las mujeres tenemos que pelear mucho contra eso y es que de repente la amígdala del cerebro nos gana fíjense bien yo en el recorrido que les voy a hacer la visita brevemente por América Latina tú tienes una mujer ultra capacitada súper formada ¿no? una mujer para aceptar un puesto de responsabilidad pública de mayor calado necesita saber que tiene capacidades al 100% y está formada al 100% a un chico a un varón tú le dices ¿no? oye ese chico tiene el 20-30% de las habilidades que tiene ella y sin embargo los hombres sin dudarlo dicen si las mujeres siempre lo pensamos o sea si hay una amígdala que nos juega en contra que también tenemos que trabajarla es un proceso cultural que hay que modificar y que hay que cambiar yo si noto unas diferencias brutales entre México y Chile y Argentina y Colombia incluso en unos países de Centroamérica o sea yo voy a Panamá y a Costa Rica y hay mucha mujer líder trabajando en proyectos de cultura haciendo cosas extraordinarias en educación y en cultura luego son países conservadores y te sorprende mucho o sea en México de repente somos más liberales pero luego no es cierto entonces somos más bien conservadores de closet y salimos brotamos cuando algo nos perturba o nos molesta sin embargo en México somos más hormigas las mujeres hacemos más trabajo hormiga seguramente estamos construyendo esa gran gran estructura que en un futuro inmediato dará frutos quiero creer en ella porque en este trabajo de formación que ya llevamos muchos años haciéndolo también creo que todas las chavas con las que hemos trabajado los hombres son mucho más conscientes de hecho en la última generación que tuvimos de la maestría tuvimos chavos que ya estaban haciendo proyectos de respeto a la igualdad hablando sobre feminismo ellos ¿no? o sea creo que poco a poquito se va construyendo nosotros en el tiempo si analizamos la historia ¿no? 20 años son nada para la historia 20 años para nosotros de trabajo es un montón de tiempo para construir para cambiar el pensamiento para conseguir que a las chavas la amígdala cerebral no les domine el miedo y decidan que porque solo tienen el 98% de habilidades frente al 20% del señor no ocupen los puestos de responsabilidad entonces creo que tenemos que trabajar mucho impulsando empoderando a las chavas y hablando desde la igualdad y desde la ética y desde el respeto mutuo pero creo que las mujeres tenemos una hemos hecho un trabajo maravilloso y ahí sí las voy a chulear a ustedes que lo han hecho han trabajado han construido cada una de ustedes de las que tengo aquí enfrente por el bien común trabajamos mucho por el bien común por eso quizá la parte política es menos atractiva todavía para algunas gestoras culturales porque nos gusta mucho el bien común nos gusta la transformación social queremos incidir queremos cambiar en cachitos en pedacitos miren en la industria de editorial pues que es la que conozco mucho más por ejemplo casi todas las directoras editoriales y directoras de editoriales de los sellos más preciosos con contenidos extraordinarios son las de literatura infantil y juvenil que hacen las cosas más maravillosas claro todas son de proyectos chiquititos yo fui la primer mujer en México después de Consuelo Sáizar que dirigía un grupo editorial Consuelo Sáizar dirigió el Fondo de Cultura Económica yo dirigí la editorial Planeta las editoriales infantiles y juveniles están llenas de mujeres están construyendo otro tipo de pensamiento seguramente a lo largo de los años vamos a recuperar esa parte de la historia necesitamos por ejemplo ya empezar a generar posiciones de responsabilidades más allá en México incluso fíjense la contradicción de lo que estamos hablando hemos tenido tres ministras de cultura tres mujeres ¿no? este no si 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 hacemos la cuestión numérica podríamos pensar que en México no hay esa cosa pero casi siempre es mi hija tú que sabes de ¿no? de florería y de repostería creo que puedes hacer muy bien la cultura y no somos eso no somos las chavas y los chavos y las chavas que sabemos de repostería yo por ejemplo no sé nada de repostería y sí soy una amorosa y clavada de la gestión cultural y trabajo proyectos excepcionales pero por ejemplo en Colombia muchísimas mujeres dirigen la cultura aquí toman decisiones y han permeado en un montón de lugares donde la violencia había arrebatado la forma de vivir y de estar y estas mujeres han construido entonces yo valoro mucho ese trabajo hormiga de las mujeres y valoro que un día las nuevas generaciones hagan el trabajo hormiga y lleguen a las posiciones donde ese trabajo hormiga repercuta mucho más entre las comunidades en Chile pasa igual casi todas las mujeres son líderes en este nivel y casi todos los jefes están acá ¿no? si tú vas el director de la Biblioteca Nacional es varón el director del Conaculta de Chile es varón Perú pues es como raro ¿no? espero que no haya ningún peruano y que no se sientan ofendidos Perú Perú es raro porque hay mucho hombre mucho hombre trabajando y haciendo la cultura bueno ahora vamos a tener a Perú en la fila invitada de honor y seguramente eso pues nos dará más luces en Argentina las chavas son muy pelionas están ahí están mucho más politizadas están haciendo un trabajo estratégico buenísimo tanto que están influyendo en casi toda América Latina ¿no? están a favor o no del aborto ellas han creado una política de reflexión más allá de los prejuicios morales o nuestros principios religiosos las chilenas tienen una cosa ahí bien interesante porque todavía tienen el dolor de la dictadura muy presente pero por otro lado son pelionas son guerreras y están ahí también muy politizadas a mí me gustan mucho en Panamá que son esta cosa tan rara tan híbrida hay muchas mujeres haciendo cosas sensacionales las librerías las dirigen mujeres los ministerios de cultura y de educación casi siempre han estado liderados por mujeres entonces cada país es diferente no así Guatemala El Salvador y Nicaragua que son terrenos pantanosos pantanosos como pasan muchos estados de la República Mexicana creo que lo que nos hace falta y tenemos que trabajar de manera colectiva que tiene que haber más sororidad entre todos nosotros es fortalecer a las mujeres que dirigen la cultura porque cuando una mujer dirige un espacio cultural la juzgamos con mucha más dureza que como solemos juzgar a un hombre y me parece clave que ahí si hagamos una reflexión colectiva hombres y mujeres porque no se vale que una mujer se equivoque muchísimo y un hombre nomás se equivocó poquito entonces creo que tenemos que replantear nuestro papel como generadoras de cambio social como gestoras culturales y como líneas políticas de un país que necesita le urge la cultura en un país donde desafortunadamente se ha abandonado a la cultura y somos nosotras las que hacemos todas estas cachitos Cici en Querétaro y en San Luis Potosí Adriana en todos los proyectos en los que ella participa no solo dirigiendo de manera magistral la maestría donde todas trabajamos felices y en todos los proyectos que está haciendo por toda la República Mexicana tú misma Verónica desde tu programa de radio desde tu trabajo como gestora cultural desde el teatro o sea cada una si juntamos todo eso es muchísimo entonces tenemos que darle valor a lo pequeñito y a lo grande y fortalecer a esas mujeres que sí están liderando proyectos porque nos toca hacerlo nos toca por sororidad por respeto y sobre todo porque tienen años de experiencia trabajando por el bien común y creo que eso nos merece todos los aplausos así que yo las aplaudo a todas porque lo tenemos que hacer pues compartamos compartamos este aplauso generoso que brinda a todas las mujeres que trabajamos en esta parcela maravillosa que es el ámbito de la cultura y recupero un poco de lo que se ha comentado acá respecto a liderazgo creo que culturalmente en México en particular nos cuesta mucho trabajo asumir que una mujer tome decisiones que una mujer esté encabezando una secretaría un proyecto a partir de que se empieza a dar la política de las cuotas se empieza a cuestionar y entonces dice no es que a ese puesto debe llegar la persona más capacitada cuando todo era patriarcal cuando solo llegaban hombres nadie decía que llegue el más capaz nadie nadie todos asumían que por ser hombre me tocaba bueno es que está capacitado y eso es eso es súper importante hasta que entonces decimos oye no tiene que haber equidad y esos puestos también son para para la presencia femenina la presencia de las mujeres hasta entonces hombres y mujeres empiezan a señalar pero ¿de dónde salió? y es lo que lo que comentaba un poco Nubia ahora no les perdona no nos perdonan este un pequeño error o los señalamientos llueven en ese en ese sentido con este en este contexto ¿cómo hacer? ¿cómo hacer justamente para impulsar para empoderar para generar esta seguridad en mujeres que a pesar de que tienen muchos años en el trabajo hormiga a pesar de que tienen mucha experiencia son ellas mismas muchas veces quienes no se atreven a dar el paso ¿cómo empezamos? y ahora sí me gustaría que libremente nos compartieran esta y comencemos a responder este asunto yo digo yo digo que respiren profundo y para adelante o sea luego yo digo que como gordas en tobogán ya nos subimos y ahora nos lanzamos y creamos no somos mujeres de crear redes yo creo que es muy importante que en lugar de trabajar desde la verticalidad pero trabajamos desde la horizontalidad claramente necesitas siempre un líder pero las mujeres nos gusta trabajar más asociadas agarrándose las manos o sea yo he trabajado toda mi vida con mujeres con hombres también a decir lo que he tenido puro jefe varón pero no obstante con todas las chavas con las que yo he trabajado ha sido un trabajo excepcional maravilloso y discutimos y nos intercambiamos cosas y compartimos al gastroenterólogo y no y las que son madres la sillita del niño y el pediatra eso es muy difícil que lo entiendan los hombres por eso nosotros sí necesitamos generar este empuje órale si puedes no vas a estar sola no vas sola no vas vas con colchón eso es lo que les tenemos que decir a las nuevas generaciones de chicas chicos desde mi perspectiva las tenemos que apoyar avalar conseguir que legitimemos nosotras su trabajo o sea al final nosotras hemos hecho un montón de cosas y eso no significa que no seguiremos haciendo muchas más pero creo que la nueva generación que vienen más formadas vienen más empoderadas vienen con más herramientas nos toca arroparlas y ayudarlas a que a que estén en una mejor posición para que hagan cosas sensacionales por este país que tanto lo necesitan claro fíjense que en youtube nos dice Dulce Lozano necesitamos tener la seguridad de cualquier hombre mediocre abonando a este asunto bueno yo quisiera comentar desde la academia que es donde yo me he desempeñado desde hace muchos años debo decir que es una pena es una pena que llegan los alumnos a la maestría y no leen no acuden a lugares culturales o sea es un trabajo que tenemos que hacer desde el primer día que ellos llegan para que se den cuenta de las limitaciones que traen educativas desde la primaria o sea es un problema educativo que tenemos en México muy grande entonces nosotros en dos años tenemos que modificar esa manera de pensar de ellos tenemos que hacerlos más solidarios con el entorno que tenemos tenemos que hacerlos respetuosos pero a la vez participativos suponiendo les pongo un ejemplo que trabajamos precisamente con Zapopan Julia de hace dos generaciones ella nos presentó un proyecto de la danza africana en Guadalajara ¿cómo? muchos de los maestros no, no es que aquí no hubo africanos aquí no se hizo aquí no y entonces ella dijo no, sí y entonces empezó a trabajar y entonces yo le dije demuéstranos con hechos y con investigación que es cierto lo que tú nos dices se juntó con el Colegio de Jalisco hizo un evento maravilloso bailaron una semana en la Plaza de las Américas danza africana ¿verdad? con el Colegio de Jalisco se hizo un evento académico donde los académicos demostraron la llegada de los negros aquí también aquí en el occidente aquí en Guadalajara que somos tan tan especiales en torno a los colores y en fin a toda esta clase de etnias entonces eso es lo que es importante porque ella se impuso pero a base de investigación y de experimentación entonces eso es lo que nos hace falta a nosotras meternos a estudiar nuestra historia a estudiar a investigar a sacar encuestas a entrevistar a toda esa parte que es lo que nos da precisamente la seguridad de que podemos hacer las cosas bien les platico otra anécdota muy personal mía tuve la oportunidad que me invitaron a dar una plática en Italia en la universidad de Italia en Venecia y entonces este nombraron en ese momento honoris causa a un gran escritor Mario Vargas Llosa y después de él que dio un discurso espectacular me ponen a mí y yo dije ¿por qué yo? ¡pónganme a alguien más! o sea inmediatamente yo misma me nulifiqué y ya después mi pareja me dijo ¿y por qué no? lo tienes que hacer y lo vas a hacer bien pero la primera reacción mía fue ¿y por qué? o sea nosotras mismas tenemos que creer más en nosotras en nuestro trabajo en nuestro desarrollo en nuestro empeño tenemos que y ser como dijo Nubia solidarias solas somos invisibles pero juntas somos invencibles podemos hacer mucho pero necesitamos apoyarnos unas a las otras y la gestión cultural produce muchas amigas como dijo Nubia aquí todas somos amigas y hemos sido amigas desde hace 15, 20 años y seguiremos siéndolo porque somos solidarias nos apoyamos unas a las otras siempre ¿le paso la voz? sí, sí pues yo insisto yo creo que sí efectivamente necesitamos hacer un trabajo muy fuerte para fortalecer a la mujer mexicana pero este es un trabajo que no es solamente con nuestras alumnas o con nuestras compañeras creo que es un trabajo que tenemos que hacer en las casas con las familias porque tenemos un problema grave con nuestras propias madres o sea aquí lamentablemente esa fragilidad esa inseguridad esa duda permanente que tiene la mujer en México viene desde su casa desde su casa desde que su mamá no le dice tú si puedes hazlo sal adelante ve a estudiar es realmente impresionante lo que pasa en las casas yo así como Adriana les contó esta anécdota yo les voy a contar una al revés cuando nosotros llegamos a vivir a México mi hijo mayor tenía 10 años y llegó a estudiar a la primaria y un día estábamos en la mesa de la casa en el comedor y se voltea y le dice a su hermanita que tenía 5 años tráeme un vaso de agua y yo le digo ¿por qué? ¿te sientes mal? ¿te duele una pierna? ¿qué te pasa? ¿cómo le vas a pedir a tu hermanita de 5 años que te traiga un vaso de agua? ah es que todas las hermanas de mis amigos de la escuela los atienden en la mesa les arreglan el cuarto les recogen la ropa les sirven la comida y tuvimos una discusión terrible y yo pues lamentablemente le dije mira tus amigos tendrán esa realidad en sus casas pero en esta casa eso no sucede en esta casa todo el mundo se atiende a sí mismo y en última instancia tú me traes un vaso de agua ¿no? y creo que tiene que de verdad creo que tenemos que trabajar con nuestras madres mexicanas desde la escuela y con los mismos niños creo que es una reflexión que va mucho más allá de empoderar a la mujer solamente creo que es una reflexión que va hasta el fondo del ser humano mexicano que tiene que entender qué significa ser iguales qué es la equidad cuál es el respeto porque todo el mundo merece tener un reconocimiento por lo que hace es como que nos dijeran ahora como llegó a suceder por ejemplo en Venezuela cuando se acordó una ley para reconocer el trabajo femenino en el hogar se convirtió en un chiste porque muchas de nosotros le pasábamos facturas a nuestros maridos por la comida por la ropa por no sé qué se convirtió en un chiste pero no era un chiste es un trabajo que no tiene ningún reconocimiento y es un trabajo que se hace cotidianamente en las casas y creo que la reflexión tiene que ir desde ahí no sólo empoderar a la mujer sino hacer reflexionar a la familia a los hombres a los niños a las niñas a los abuelitos y a todo el mundo creo que esto es una reflexión que tiene que ir hasta allá hasta el fondo a revisar nuestros ancestros nuestras costumbres nuestras tradiciones lo que hemos heredado y lo que le heredamos a nuestros hijos tanto hombres como mujeres entonces yo creo que tenemos que ir hasta más lejos por eso insisto mucho en el trabajo que tenemos que hacer desde la gestión en la escuela por supuesto es algo puedo agregar algo que tiene que ver con la estructura Nubia no yo estando de acuerdo con Sisi por supuesto que no le voy a decir que no pero sí creo que los que ya estamos en el ejercicio de la gestión sí tenemos una responsabilidad para ayudar y coadyuvar y generar que estas mujeres estas nuevas generaciones puedan estar en posiciones de mando de privilegio para incidir en los diferentes segmentos porque volvemos a la historia Sisi y tú que lo conoces bien si nosotros esperamos a que se desarrolle ese proyecto histórico sociocultural de nuestro país pues van a aparecer van a pasar no vamos a esperar claro que no entonces necesitamos ir creando por un lado que se siga haciendo esa chamba en las casas cotidianamente claro y las que ya estamos afuera de esa casita prototípica mexicana que no estamos ahí que no pertenecemos y que si no sabes cuando nos les nos salimos del guacal ¿no? o sea ¿no? a mí el día que me ofrecieron la feria de libro dije ay no sé yo no estoy lista lo dije lo dije me fui de vacaciones y luego regresé y dije ¿cómo que no? o sea me va a tocar enseñarle a cualquier señor que manden nomás porque ha escrito dos libros entonces yo dije no y me lanzo ¿no? no porque les digo o sea porque necesitamos sentirnos que tenemos el ciento cuarenta por ciento de capacidad para hacerlo y no el treinta a la pregunta que subió una de las chavas en el chat ¿no? ¿verdad? o sea decir ¿cómo hacemos para superar esto? entre todas maestras o sea pero tenemos que pensar de manera sistémica ¿no? por supuesto o sea no es solamente empoderada de jóvenes ¿no? no es solo eso es todo es que es transversal y yo creo Nubia que con el solo hecho de que de convertirnos no digo en ejemplo pero en un caso somos casos que se vuelven referencia es decir las mujeres que no que no estamos ahí como tú dices en esa familia prototípica es decir que generamos y construimos otras formas otras redes y otras comunidades con base a la empatía al propio trabajo ¿no? a la idea de familia y entonces ya ese compromiso genérico de tener que unirte en matrimonio con alguien del sexo contrario este reproducirte pues eso es una vía está muy bien pero también hay otras vías y yo creo que también desde esa otra forma de abrir caminos o de presentar como otras rutas diversas también se apoya sí sí mantilla sabemos que te tienes que retirar que tienes un compromiso musical envidiable así que te agradecemos muchísimo tu presencia compartir con nosotras esta charla y yo deseo de verdad profundamente que nos volvamos a encontrar espero que sea muy pronto y ahora sí tener una conversación mucho más larga muchísimas gracias muchas gracias pero me dio muchísimo gusto estar con ustedes Adriana querida nubia queridísimas lamento tener que salir corriendo pero me voy muy contenta de la conversación creo que nos debemos efectivamente una conversación más larga y espero que la podamos yo propongo que la hagamos con unos tequilas la próxima si los que están al otro lado se quieren sumar pues ahí cantineamos en Guadalajara yo les invito a Querétaro para que vengan y estén en este espacio donde yo estoy esta noche oyendo música buena y compartiendo mucho gracias gracias un abrazo gracias a ti muchas gracias sí sí miren les comparto algunos de los comentarios de quienes se han sumado Marcela Guerrero desde YouTube nos dice un ejemplo de éxito es justamente la Feria Internacional del Libro que tiene más del 90% de personal femenino Esdena Bañuelos nos dice es momento de empoderar a nuestras niñas Dulce Lozano creo que como gestoras tenemos también la responsabilidad de reivindicar el trabajo invisibilizado que históricamente siempre ha sido hecho por las mujeres y particularmente en el ámbito cultural y artístico ¿no? las mujeres artistas las mujeres promotoras las mujeres gestoras de verdad que todavía al día de hoy se mantienen en un lugar poco visible Dulce Lozano en el sector cultural hay mucho trabajo no pagado y no creo que sea casualidad que sea una profesión principalmente femenina es nuestro deber no reproducir eso por eso por eso creo que no solo hay que esperar a la transformación social que México se merece a través de las familias y de la educación más primigenia sino que nosotras tenemos que reivindicar eso o sea lo que no podemos hacer es pensar que la gente no tiene que comer y que la gestión cultural no es un trabajo que nos dignifica como seres humanos y además genera cambio social o sea no hacemos tornillos alimentamos el espíritu y hacemos lo inútil que algunos seres humanos consideran la cultura la volvemos útil productiva creativa recreativa divertida apasionada o sea como no si lo pensamos chicas como hemos sobrevivido este año de pandemia creando creando y generando proyectos novedosos para para continuar acercando formas en las que la gente pueda seguir pensando y repensando su propia existencia y su propia comunidad ¿no? Adriana claro y suponiendo todas hemos nos hemos pasado esta pandemia leyendo o escuchando música viendo películas o sea todo tiene que ver precisamente con la cultura entonces el que no se le tome en cuenta el que se le recorte el mayor presupuesto a la cultura es verdaderamente una tragedia la que estamos viviendo ahorita en México ¿por qué? porque entonces no vamos a tener manera de simplemente de conservar nuestros espacios culturales que tenemos fantásticos nuestros museos ¿cómo van a salir adelante si no van a tener recursos ni siquiera para pagarles a los de mantenimiento y mantengan limpio ese espacio? entonces ahorita tenemos que retomar precisamente esa importancia que tiene la cultura y visibilizarla exigirla exigir a nuestros gobernantes que no pueden estar haciendo estos recortes tan terribles hacia nuestra cultura porque entonces nos están mutilando nuestra creatividad nuestra sensibilidad la están cortando a la mitad y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué tipo de personas vamos a ser? que no nos vamos a tener esa manera de expresar nuestros mejores sentimientos porque no vamos a tener espacios donde hacerlo si la calle es un buen espacio para hacerlo pero también necesitamos esos espacios esos espacios dignos donde por años hemos tenido la posibilidad de ir a recorrerlos de conocerlos de caminarlos de disfrutarlos y cómo lo vamos a hacer si no hay recursos para hacerlo yo soy más positiva a mí me parece horroroso lo que está pasando a nivel federal y estatal con los recortes de los presupuestos por las razones injustificadas que cada uno de los personas que tomó la decisión sin embargo soy muy optimista por el entusiasmo que yo pues por mi condición de gestora cultural y me invitan mucho a dar talleres y cursos y organizo proyectos por toda la República Mexicana y yo encuentro bastante entusiasmo la gente se quiere seguir formando y a mí me parece clave lo que dijo Adriana o sea no solo se trata de ser gestora cultural porque sí sino porque sí trabajamos sí le estudiamos sí le abonamos sí provocamos una reflexión buena o mala no sabemos qué impacto puede tener pero sabemos en general que podemos provocar cosas muy buenas para nuestra comunidad y soy optimista en el sentido que la generación que viene viene mucho más sólida más formada más trabajada con más conocimiento y lo que les quede por formarse y que ahí sí nos tocaría a nosotros apoyarlos más y yo soy de la idea de que no podemos estar haciendo gestión cultural sin que la gente cobre honorarios y reciba el pago correspondiente como cuando un abogado te ayuda a hacer un acta o te presenta una denuncia o como cuando un médico te atiende en un consultorio o como cualquier otro profesional o técnico te cobra por sus servicios y creo que la cultura se tiene que pagar para que la gente pueda sobrevivir porque no podemos estar arrojando gestores culturales a la calle sin posibilidades de que vivan gracias a su trabajo cotidiano de la gestión cultural pero también si no empoderamos a todas estas generaciones de gestoras y gestores culturales no tienen herramientas para pelear que los presupuestos no se recorten para reclamar el pago de sus honorarios por los servicios que prestan o sea por eso creo que tenemos que emparejar vamos a hablar mal de Cici ahora que ya se fue que Cici dice o sea trabajemos lo estructural por supuesto pero nos toca trabajar en lo cotidiano con mucha más fuerza porque si no esto se nos desmorona y lo que necesitamos es que no se nos desmorona en un país tan cultural y tan rico como el nuestro en un estado que vive de la cultura ¿no? o sea que cómo es posible que no permitamos que esto explosione y explosione para bien y derrame sobre todos y en este sentido no voy a trabajar con lo cotidiano con nosotros hemos visto cómo el sector cultural ha padecido estos dos últimos este último año y meses y y vemos que las respuestas institucionales siempre llegan mal y tarde tristemente así es y se generan nuevas formas de cuando nosotros estamos peleando por ejemplo para en el ámbito de la programación para equilibrar la presencia femenina en espacios este dedicados a la promoción a la difusión de la cultura y de pronto vemos cómo estas nuevas formas de difusión en las en las plataformas digitales y tal son también nuevas formas de explotación en donde todavía el asunto que mencionas no había del pago se vuelve todavía más difícil ¿no? monetizar el trabajo que se hace para presentar para tener presencia en una plataforma digital por ejemplo entonces en esta en esta búsqueda de equidad en lo inmediato en lo cotidiano nos enfrentamos justamente a esta vorágine a esta velocidad con la que también la tecnología irrumpe y que a veces se vuelve un aliado ciertamente pero también en esa novedad también en una en una desventaja en el ámbito del desarrollo económico ¿no? entonces ¿cómo cómo hacerle? por aquí hay participaciones también Vanessa Cabuto al ser mujeres líderes inteligentes y empoderadas ¿cómo han salido triunfantes al tener que trabajar dentro de un entorno y país tan machista como el nuestro? les pregunta yo creo que precisamente vuelvo al tema que yo decía preparándonos demostrando que tenemos los conocimientos nosotras como mujeres tenemos que estudiar cada vez más tenemos que trabajar más dedicarnos más definitivamente es un hecho y demostrar con hechos que nosotros tenemos la capacidad para salir adelante es difícil porque tenemos que enfrentarnos precisamente a esos machistas como tú les llamas Vanessa pero lo tenemos que hacer con conocimiento y eso es lo que esa es la herramienta más importante tenemos que saber planificar tenemos que estructurar nuestra mente con esas herramientas que nos permitan objetivizar bien hacia dónde queremos ir esa es una gran característica que tenemos las mujeres sabemos planear y eso lo tenemos que trabajar todavía nosotros más somos más estructuradas somos más ordenadas entonces ese trabajo es el que nos permite salir adelante no sé tú qué opinas nubias y si haremos tan ordenadas como yo pienso yo soy súper estructurada soy pesadamente estructurada o sea no hago nada si no lo estructuro lo pienso lo planifico lo diseño mira yo he tenido experiencias bien interesantes y además voy a contar una anécdota que los chilangos la odian cuando la cuento nubia perdón acércate más el volumen de tu de tu micrófono aló 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 sí mejor mejor ok sí ya andaba allá al fondo ya llevaba como a tres metros de la computadora ya me emocionó tanto el tema sí sí a ver yo tengo la fortuna de venir de una familia donde las mujeres son muy fuertes entonces crecí con mujeres muy fuertes y muy sólidas y muy solidarias conmigo eso que me enseñó ¿no? y además soy una viajera una pata de perro monumental y he aprendido que crear redes y hacer trabajo de co-construir es mucho más poderoso que creerte que eres la diosa de la cultura y que ya no tienes que preguntarle a nadie a mí me gusta mucho crear redes trabajar con la gente en la fil tuve el privilegio de trabajar con un montón de mujeres maravillosas extraordinarias que seguramente serán las próximas líderes de la feria y de otros proyectos porque hay gente maravillosa trabajando ahí y trabajamos en un proyecto común entonces sumamos esfuerzos para un proyecto común trabajamos en red nos apoyábamos nos solidarizábamos para mí la sorpresa fue cuando me fui a vivir a Ciudad de México y empecé a dirigir al Grupo Planeta porque descubrí que en Jalisco los machos son públicos punto ¿no? ellos son machos y son públicos y no disimulan nada y uno lo entiende y uno más o menos concilia en Ciudad de México son de clóset los machos uno suelta el cuerpo y platicas y te relajas y luego no son feministas ni son solidarios ni son empáticos sino que son todo lo contrario entonces te agarran con la guardia baja entonces uno tiene que aprender a nadar entre tiburones y a saber en dónde puedes coger tu área por la que te puedes salir y desenvolver entonces las dos experiencias para mí son muy raras muy diferentes Phil Guadalajara para mí fue crecí con mujeres poderosísimas laboralmente admiro muchísimo a mujeres yo trabajé con Margarita Sierra con Mari Carmen Canales que me enseñaron mucho y luego tuve la oportunidad de compartir experiencia con mujeres de todo el mundo que también me han enseñado bastantes cosas y luego llegué a la dirección de la feria con todas estas chavas que no solo me apoyaron me respaldaron en el ejercicio y luego había unos chavos divinos y maravillosos que empezaron como machos y terminaron siendo los más solidarios y feministas ¿qué hicimos? creamos un programa empático con ellos también porque no los dejamos fuera ¿no? y además yo decía que nosotros teníamos un programa de minorities o sea éramos muchas mujeres y incluíamos a poquitos hombres para que no se sintieran desplazados yo creo que éramos el único ejemplo cultural en México que permitía que las minorías estuvieran ahí sumadas ¿no? muchas mujeres muchas gestoras pero les digo siempre creando redes con nosotros entre nosotras creando un proyecto común y les digo somos diferentes no podemos liderar la cultura desde la perspectiva masculina y eso es muy importante que lo reflexionemos aquí las que están al otro lado y los muchachos que están al otro lado de la pantalla y con Vero y con Adriana porque lideramos de otra manera no nos podemos espejear con ellos desde ahí nos tenemos que espejear desde donde sabemos que la experiencia tiene sentido cobra valor el trabajo que hacemos y les digo si dirigiéramos un laboratorio de vacunas estaríamos vendiendo vacunas pero nosotros vendemos alegría emociones ¿no? generamos y despertamos una serie de sentimientos construimos líneas donde la gente pueda sentirse con más libertad y crear mejores futuros para ellos o por lo menos que ellos tengan la posibilidad de elegir rutas diferentes entonces si nos tenemos que ver las gestoras culturales fuera del esquema de cómo se ve cualquier profesional eso no significa que no tenemos que cobrar por ello yo vivo de mi trabajo como gestora cultural y como profesora universitaria de la maestría o sea he vivido desde los 16 años de la gestión cultural sé que se puede hacer pero siempre lo he hecho desde el ejercicio de co-creación de crear redes y de cambiar el liderazgo individual por liderazgos más colectivos y te digo vernos desde otra perspectiva como líderes si nos equiparamos con los hombres no nos gusta lo que estamos viviendo ahora como dice Sisi o sea han creado un universo donde las mujeres no teníamos cabida y ahora que nos abren la ruta si no estamos mil por ciento capacitadas nos dicen que no llenamos no podemos estar en esa posición entonces creo que nosotros también tenemos que empezar cada vez más a tener un discurso claro una posición política clara y una conversación con los otros desde la perspectiva femenina y no desde la masculina fíjate Nubia que de algún modo has dado respuesta a lo que nos pregunta Juan Carlos Robles me gustaría que hablaran sobre el papel que los hombres que estamos a favor de este cambio que nos toca hacer además de apoyarlo dice nos pregunta Juan Carlos y me permito empezar una respuesta empezar a dibujar una respuesta yo creo Juan Carlos que un camino para empezar es cuestionarte la tradición cuestionar siempre la tradición y ser consciente del privilegio y de los privilegios en los que te encuentras muchas cosas penosas o probiosas e incluso criminales se mantienen históricamente a nombre de la tradición de defender de defender una tradición porque las tradiciones son buenas porque esas cuentan nuestra historia y esa es una gran trampa entonces yo creo que si los hombres como tú que reflexionan que están a favor de este cambio se cuestionan y reproducen esos cuestionamientos con sus iguales con sus pares respecto a pues sí nos educaron así pero eso no está bien es ético es correcto esa forma de actuar y de relacionarnos con la otra mitad entonces yo creo que ese es un camino ¿no? Juan Carlos no sé Adriana Nubia ¿qué más le decimos? Pues yo agregaría que aparte de eso que bien lo acabas de decir muy bien Vero hay una palabra que nosotros en la maestría utilizamos casi todos los días que es el respeto el respeto a la integridad del ser humano el respeto a una comunidad el respeto también a una idea a una tradición de algún pueblo entonces yo creo que a la hora que empecemos a respetarnos lo dije también en mi escrito el respeto y la tolerancia obviamente no somos iguales obviamente tenemos nuestras grandes diferencias pero hay que también ser tolerantes con el otro porque nunca vamos a encontrar el punto medio en el ser humano entonces con respeto y tolerancia podemos hacerlo tenemos un proyecto ahorita que les comento que se llama de un alumno Enrique que se llama Súbete el cierre que se trató de una serie de videos maravillosos que hace el compañero donde precisamente está hablando de los chavos en las preparatorias como no hay una pizca de respeto hacia sus compañeras en ningún sentido y en ningún momento de una relación afectiva o simplemente de amistad o toda entonces esos videos impactan a la hora que tú lo ves desde el lenguaje de los propios chavos cómo se están hablando cómo están criticando y eso es lo que ellos ven todos los días en la preparatoria entonces ese proyecto es interesante porque él dice a ver compañeros súbanse el cierre y empiecen a pensar distinto empiecen a respetar y la mujer también empiécese a respetar ella misma entonces es toda esa educación que tenemos que ir teniendo en torno a esa palabra tan importante que es el respeto sí yo sumaría a lo que han dicho a lo que han dicho a las dos es justo por empezar a ponerte los zapatos de cualquier mujer que tengas enfrente sabes o sea lo que yo creo que ya no se vale es quedarte en la justificación perenne permanente en la que bueno así me enseñaron así me acostumbraron así me crearon que padre que eres empático hay que pasar de la empatía a la sororidad y a partir de ahí empezarte a poner los zapatos de las otras de las muchas otras con las que tú te cruzas a lo largo de los días y entender que somos diferentes pero que queremos que nos respeten en condiciones de igualdad y eso es lo más rico que puedes lo más rico que te puede pasar es que lo entiendas así y que como te dijo Vero empieces por romper con esquemas tradicionales súper malignos y que a las mujeres nos han hecho mucho daño o sea yo creo que por ahí es por donde empezar pero miren yo hace tiempo hace como dos años tuve la oportunidad de estar en un encuentro con pura gente que piensa mucho 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 y nos pusieron a hacer un ejercicio éramos cinco personas en el ejercicio ¿no? yo era la única gestora cultural en el grupo y los demás eran diputados senadores ministros y cosas por el estilo con los cuatro varones que me tocó nos dijeron ¿no? uno toma nota otro opina y otro modera ah pues órale los cuatro se voltearon a ver se repartieron las posiciones y no me voltearon a ver a mí les estoy hablando alto nivel entonces yo lo único que hice dije bueno si así están las cosas y ni siquiera me van a voltear a ver hice el amago de levantarme de la mesa no me necesitaban no había que hacer o sea solamente el hecho de yo haber dicho pues si así se comportan en este laboratorio de reflexión ¿no? para acabar con la violencia no quiero saber cómo se comportan allá afuera un año después uno de ellos me dijo Nubia me cambiaste me revolcaste me obligaste a pensarme desde otra posición dice porque lo hacía sistemáticamente yo tengo colegas a las que le decía bueno tú tomas nota ¿no? tú que además escribes más rápido tú tomas nota colegas igual que yo en la misma posición laboral ¿no? de repente decía ay ya que vas por cafecito tráeme uno ¿no? y yo súper cool me decía yo era súper cool porque les pedía sí o sea desde esos pequeños detalles que para ustedes son cool y son como buena hundez esos detalles nos marginan nos violentan nos excluyen o sea hay que empezar por lo básico simplemente por ponerte los zapatos de la otra y hablar en condiciones de igualdad y cuando hablo de igualdad no empiecen con la tontería que mucha gente en las redes sociales hace de ay ya no quieren que les abramos el coche ay ya no quieren que les paguemos la comida no estoy hablando de esa igualdad eso es una tontería hay que colaborar entre todos yo gano más yo invito yo pago más tú ganas menos yo te colaboro o sea eso no esa no es la discusión la discusión es mucho más profunda más semántica tenemos que hablar desde otra posición y sobre todo solamente podemos hablar cuando somos capaces de entender a la persona que tenemos y sumo a esto que señalan ambas algo que que celebro mucho del trabajo de Enrique de Súbete el cierre tiene que ver con lo mismo que nos pregunta Juan Carlos es decir cuando le empecemos también hablar a ellos se habla muchísimo de la violencia ejercida hacia las mujeres quienes la ejercen los hombres que educamos a las mujeres cuídense a las mujeres aprendan defensa personal a las mujeres no salgas sola a las mujeres cuando les vamos a hablar a los hombres para decirles que dejen de violentarnos para decirles que multipliquen estas ideas quienes quienes las tienen quienes son capaces de entender de que los necesitamos para el cambio pues entonces también compartirlos y hacerles ver a sus iguales pues que no está padre su chat porno que no está padre estar reproduciendo ideas formas de educación y convivencia que señalan que etiquetan que denigran a la mujer entonces yo creo que también empezarle a hablar a ellos y que ellos empiecen a hablar entre sí alrededor de estas ideas y no esperar todo el tiempo porque al final la responsabilidad y la revictimización es otra vez a la mujer ¿no? entonces yo creo que también ese es otro asunto que entre hombres se empiecen a cuestionar estos asuntos de privilegio que también los terminan lastimando por supuesto porque aquí todos perdemos claramente perdemos mucho más las mujeres es obvio pero pero yo no quería estar en una sociedad igualitaria en donde se sientan confiados seguros en donde podamos tener compañeros y compañeras solidarias solidarios empáticos ¿no? entonces creo que también es eso empezarles a hablar considerar los interlocutores frente a problemas tan serios tan terribles como la violencia contra las mujeres mira yo empezaría por decirles chavos les cortaron la opción de llorar por ejemplo que es un privilegio que las mujeres tenemos que a mí me parece que las mujeres nos podemos emocionar por ver un atardecer con una película ¿no? porque nos regalan algo porque vemos a alguien a quien queremos o porque nos duele algo y nos caímos y nos duele y a los hombres les cortaron la posibilidad se las cortan desde chiquitos los niños los hombres no lloran a mí me parece que pierden un montón de sensibilidad con ese para mí esa es una pérdida de privilegio que tienen ustedes los varones por ejemplo ¿no? y yo empezaría por decirles cuando tengas de llorar lloran las amigas somos las mejores para acompañar en la lloradera nosotros nos juntamos para echar chal y nos contamos cosas y hacemos y cuando algo da mucho gusto también lloramos y cuando nos da tristeza también lloramos y cuando nos frustra cuando un proyecto cultural que amamos por alguna razón se tuerce o no sale lloramos y no nos da pudor y eso no es motivo de fragilidad ni de debilidad creo yo por lo menos yo así lo veo a mí me encantan los hombres que son capaces de expresar sus emociones también a través del llanto y no con violencia oigan y volviendo al asunto de la gestión cultural recuperándolo no hemos dejado hablar de ella por supuesto si pensamos en el ámbito de las disciplinas vinculadas a estas tareas a la tarea de la gestión ¿cuáles consideran ustedes que son las áreas en donde hay está más consolidado el trabajo de las mujeres las áreas en las que todavía hay camino para andar en donde el asunto de la inequidad entre géneros es más evidente ¿cuáles serían las áreas fuertes y las áreas más débiles en este ámbito? pues me parece en el caso académico sí tenía razón sí nosotros sí tenemos las clases las materias de política cultural pero es un espacio que tenemos todavía que trabajarlo más a fondo tenemos que incidir más en las políticas públicas de cultura para que realmente se se hagan se realicen se se lleven a cabo pero yo veo suponiendo en el caso de las áreas de la maestría tenemos un área que es importante y que es el marketing es la procuración de fondos entonces es algo es un área que se nos da mucho más fácil a nosotras las mujeres el pedir el solicitar esos donativos que es una educación que tenemos que empezar en México porque no tenemos esa costumbre de la donación sin embargo es lo que permite muchas veces a los proyectos tener sustentabilidad para poder tener esa posibilidad de adquirir fondos por otro lado también veo la planeación la planeación estratégica es básica y veo y veo que las mujeres pueden hacerlo de una manera muy fácilmente esa planeación y por supuesto la formación de públicos hay una empatía más grande de la mujer hacia los públicos Nubia lo sabe perfecto porque la materia que nos da de formación de públicos hay una maestría entonces y bueno la difusión que tú nos das esa parte de lo que es la difusión de la gestión cultural entonces todas estas materias si tú las juntas son espacios muy favorables para el desarrollo de la mujer en ellos entonces yo creo al contrario que cada uno de ellos tiene su virtud tiene su manera de irse trabajando con esa mirada femenina que es la que lo permite sacar adelante yo creo que la gran opción que tenemos las mujeres es de tomar los puestos de dirección o sea aceptarlos o sea yo creo que ahí es donde está la gran la gran aventura que tenemos por delante las los que nos movemos en la gestión cultural o sea sí entrarle ya o sea sí sí estoy lista sí estoy capacitada y además me puedo rodear de un montón de mujeres y de hombres buenísimos para que complementen mis carencias y para que me le sumen al proyecto yo creo que lo que los huecos donde hay mucho hueco es en las áreas de dirección de los los ayuntamientos las oficinas las fundaciones yo creo que por ahí todas las chavas y chavos se tienen que preparar muy bien sin tanto temor pero les digo si van solitos creyendo que son las diosas o los dioses del mambo no está fácil si lo hacen pensando en que van a llegar con uno o dos colaboradoras colaboradores súper sólidos que cubran porque todos tenemos carencias en la formación podemos ser buenos líderes pero no sabemos de todo entonces sí hay que rodearnos de la gente que sí sabe la idea de veras ¿no? entonces yo creo que ahí hay una oferta buenísima además de los que Adriana ya señaló pero sí creo que tenemos que empezar a aceptar más y lo digo yo que además he sido una usada y que sí he aceptado puestos de dirección gordos y complicados ¿no? a romper esos techos de cristal nubia ¿no? que se dice que se ha nombrado así justamente porque aparentemente no existen aparentemente pues tú puedes ascender por tus capacidades sin embargo siendo mujer no hay un límite ¿no? hay un límite que pone la estructura patriarcal y por eso es translúcido aparentemente pero existe esa barrera esa barrera se mantiene y es lo que señalas nubia pues que habría que tirar esos techos de cristal y necesitamos también de la visión masculina y del ejercicio de su voz y de su poder para fracturar esa barrera y permitir una sociedad pues más igualitaria nos comenta Juan Juárez ¿cuáles son las maneras más urgentes en que los varones debemos redirigir nuestros privilegios para propiciar que las mujeres tomen puestos en espacios de poder tradicionalmente masculinos? sé que esto nos lo debemos responder y hablar entre hombres pedirles respuestas nos hace caer en una falta de autocrítica y autorreflexión pero sus opiniones nos podrían mostrar caminos clave entonces maneras más urgentes para facilitar esos espacios de poder pues ya comentamos algunos pues de entrada si no estás capacitado y sabes que tu colega mujer está es buenísima y está listísima para esa posición pues tenerle el paso ¿no? por ejemplo claro y respaldar a todas esas profesionales de verdad un comentario positivo que impulse que reconozca la capacidad de tu colega se vuelve sumamente valioso que una colega que un colega haga un buen comentario de tu trabajo te impulse a continuarlo ¿no? eso es fundamental y eso parece una obviedad y suena como muy ramplón pero no ocurre ¿sabes qué pasa Juan? que no pasa que no que hay una hay como una cuestión de reto que en un ámbito de colegas se reconozca a una mujer o sea es como lo ven como una afrenta muchos hombres todavía ¿no? ¿cómo es posible que hagan ver que esta mujer tiene más capacidad o es talentosa en tal área si yo estoy aquí? cosa que una mujer evidentemente pues no no tenemos lío en reconocer la capacidad de los otros para los hombres si se vuelve algo pesado entonces que un hombre haga un buen comentario que un hombre impulse el trabajo de una mujer eso eso es también otra otra vía y luego además a Juan Juárez ¿verdad? que fue el que preguntó hay una cosa que pasa siempre pensamos que solo somos capaces de hacer casas grandotas hay cosas chiquitas que pueden ser exitosísimas y buenísimas y también hay que evaluarlas hay que decir que padre que lo puede que no soy yo el que lo tiene que hacer pero que quien lo hizo que es una chava lo hace lo hace muy bien yo creo que hay que quitarnos todas las telarañas con las que hemos crecido y darle valor a quien realmente lo tiene y yo si les digo una cosa por ejemplo hay otra cosa que si nos toca hacer y nos toca hacer de manera más o menos pareja dejar de descalificar a las mujeres solo por ser mujeres o sea si una mujer en la cultura se equivoca el ataque es infinitamente superior que a un hombre miren les voy a poner un ejemplo hipertonto han descubierto en los últimos días en esta cosa de guerras políticas que hay un unos un señor que es Mario Delgado dirige Morena que estuvo en Nexium o Nexius o en esta cosa esta secta diabólica que formaban los líderes de México y de América Latina y bueno hay pues muy mal que Mario participó en esos talleres y no sé qué ahora muestran a una mujer y la han descabezado ¿no? y la han hecho pomada solamente si hacen una reflexión pública tan como esta ¿no? a él bueno ay ¿no? que tontón que se pagó un curso y estuvo ahí con ese señor tan malote a ella eres una mentirosa o sea la dureza con la que se habla de los errores de las mujeres es brutal yo empezaría también por no ser tan duro y juzgar con la misma la misma perspectiva los errores de una mujer o de un hombre no es que no los tengamos que juzgar por supuesto si se equivocan hay que decirlo pero hay que decirlo en igualdad de condiciones y no por la brutalidad y sobre todo no entrando por descalificar que así son las las mujeres ¿no? por eso se equivocan y por eso hacen eso así es y tiene que ver con lo que hablábamos de la estructura patriarcal es decir como las mujeres son prescindibles pues no son son el lado flaco la parte más delgada de la cuerda mira está bien que se vaya ¿no? en cambio si es un hombre se la piensan muchísimo más ¿no? ¿por qué? pues porque saben que ahí se juegan otras cosas porque ahí están entre iguales y las mujeres no las ven como un un interlocutor de nivel ¿no? es decir es prescindible no pasa nada o no pasa mucho si se va yo por ejemplo te recomendaría que de entrada ya te leas un libro que se llama Los hombres me explican cosas y la historia cuando empieza el libro es sensacional es un libro que escribió una escritora norteamericana que se llama Rebeca Solnit y que empieza narrando como a ella una amiga la invita a una fiesta a la casa de un mecenas en Colorado y llegan a la fiesta ella había escrito un libro ¿no? que estaba siendo súper comentado y famoso y recibe el dueño de la fiesta un mecenas ahí no sé qué y ella le dice te presento a mi amiga Rebeca Solnit ¿no? a la escritora y él empieza a hablar del libro de un libro maravilloso que se acaba de leer y no sé qué y le empieza a explicar el libro entonces Rebeca le dice sí es el libro que yo escribí y él no la escucha y sigue hablando del libro y ella la deja hablar y le dice señor usted ni siquiera se ha leído ese libro lo escribí yo y ese libro ni siquiera se lo ha leído usted leyó la contraportada y de lo único que me ha estado hablando todo el tiempo es del libro eso ese ejemplo que narra Rebeca Solnit al comienzo de su libro es lo que nos pasa cotidianamente a las mujeres entonces interesante te lo recomiendo mucho empieza por leer ese libro y van a poder a los chavos que en la serie de preguntas lo están haciendo van a poderse ver reflejados en esta cosa del mensplaining y de cómo siempre tratan de imponer su conocimiento su criterio o simplemente por ser varones creen que tienen la razón me parece bien interesante que lo lean y empecemos a hablar también de cómo la literatura sí puede ayudar a cambiarlos y a cambiarnos a todas y a todos yo sí creo que por ahí lo pueden hacer y hay otro ensayito chiquitito chiquitito que te lo vas a leer como en un par de horas que escribió una escritora nigeriana que se llama Shimamanda Koshiadichi y se llama Todos deberíamos ser feministas pero no no porque tienes que ser feminista léetelo el libro y si quieres convocamos a otra reunión para poder dialogar sobre estos principios básicos sobre los que creo que nos hace mucha falta sí creo que Juan Juárez está en nuestro programa en la maestría y justamente en mi clase ya lo leímos yo quiero pensar que Juan ya se lo leyó también igual el de Rebeca Soled sí claro el de Rebeca el de los hombres me explican cosas pues creo que bueno el tiempo ya ven nos ha comido acá y me gustaría una reflexión última respecto a la visibilidad la difusión y las redes entre mujeres la visibilidad del trabajo de creadoras nosotros trabajamos mucho en el ámbito artístico y sabemos lo que cuesta que una mujer consiga llegar a exhibir su trabajo consiga presentar un proyecto difundirlo ¿no? el asunto de la creación frente a la difusión ¿no? en el ámbito de nuestro trabajo de la gestión sabemos que hay ahí un asunto de gran una transición difícil me gustaría que cerraran cerráramos con una reflexión alrededor de estos asuntos ¿no? de la visibilización del trabajo de las mujeres en esta área que es la gestión cultural Adriana pues ahorita que estabas hablando Vero me acordé de un consejo que me dio mi padre hace muchos años él falleció hace muchos años pero me acuerdo que él me dijo cuida tu prestigio porque ese te va a acompañar toda tu vida yo les digo a todos ustedes a todos los que nos escuchan y a las gestoras que estamos aquí que todas nosotras tenemos que cuidar nuestro prestigio como gentes éticas correctas como personas de respeto de tolerancia todos esos términos de los que hemos hablado ahora tienen que ser parte de nuestra vida cotidiana entonces a la hora que nosotros empecemos a actuar desde nuestra propia perspectiva con esos preceptos vamos a ir cambiando poco a poco el mundo que nos está rodeando entonces empecemos por nosotros mismos qué bueno que Juan Juárez estás con esa inquietud te felicito por ello me da gusto escuchar que hay chavos jóvenes que quieren cambiar pero nosotras también tenemos que hacerlo y entonces que no olvidemos esos preceptos de los que hemos estado hablando muchas gracias Adriana Nubia a mí a mí me emociona mucho el movimiento pendular en el que estamos estamos en el pendulazo absoluto estamos rompiendo muchas barreras de cristal se está peleando se está a muchos hombres les molesta les inquieta les perturba pero es bueno que les perturbe y que les inquiete el problema si les molesta y reaccionan de manera violenta dénsele la oportunidad dénsele la oportunidad de mirar desde donde estamos viendo el mundo nosotras dénsele la oportunidad de sentir cómo construimos proyectos comunes comunitarios de interés ahorita que Verónica decía la difusión por ejemplo de las mujeres artistas estamos también en ese rompimiento por ejemplo yo hace un año dos años me encontré con un libro sobre las mujeres en el back house o sea todo el mundo conocíamos el arte del back house que fue así con un gran movimiento cultural alemán de principios del siglo XX y casi todos eran hombres y resulta que había decenas y decenas y decenas de mujeres que formaron en esa escuela y que construyeron gran parte de ese arte por ellas la UNAM acaba de sacar la colección de libros más maravillosos que es de todas esas mujeres olvidadas de la literatura y que ahora las están rescatando las están poniendo están pasando cosas muy padres acérquense a todos estos movimientos a esta posibilidad que tenemos ahora de que ya no solo ¿no? el otro día me decía que en el museo del Prado por cada 100 mujeres o en el MoMA que por cada 100 mujeres que habían hombres que habían tenido exhibiciones pues dos eran mujeres ¿no? o sea el desequilibrio la desigualdad era brutal cuando hay artistas maravillosas hay grandísimas escritoras dénse la oportunidad hay un boom literario ahorita de escritoras en América Latina excepcional buenísimo dense la oportunidad de acercarse a esa forma de la vida no es literatura para mujeres es literatura de gran nivel y hay artistas excepcionales que cada vez o sea muchas veces como Ale y McVill no solo pensaban en la edad del codazo lo dan y están irrumpiendo pero nos toca nos toca y el movimiento pendular de las mujeres está obligando no sabemos cuántos años vaya a tardar eso pero tenemos que seguir insistiendo y insistiendo con mucha contundencia para que tengamos un mundo mucho más equilibrado y verlo desde ahí y les va a gustar muchísimo se los aseguro les va a gustar tener esta cosa de empatar y de pelotearse y despejearse con las chavas va a ser muy rico y eso no los hace gay a los que no sean gay y eso no les resta virilidad a ninguno o sea es muy padre dénse la oportunidad a mí me gusta mucho la posibilidad de que los hombres puedan participar de este movimiento pendular con nosotras hasta que el pendulo llegue al centro y podamos vivir en unas sociedades mucho más equilibradas con la ética con la que a la que Adriana siempre apela que me gusta mucho como lo dice muchísimas gracias pues agradezco este momento tan rico tan enriquecedor en muchos sentidos de compartir con contigo Adriana con Nubia con Sisi ahora nos toca también despedirnos agradeciendo a nuestros anfitriones al Colegio de Jalisco a Cultura Zapopan José Luis Coronado todos los que participaron de este encuentro y pues desear que continúe que esta plática no se quede aquí ni siquiera entre nosotras sino toda la gente que nos estuvo siguiendo ojalá puedan replicarlo es una conversación necesaria es una conversación que no tiene que enfrentarnos al contrario de verdad es una conversación para acercarnos practíquenla con toda la gente que tienen ahí cerca háganlo háganlo pregunten cuestionense esto esto seguirá por mucho tiempo ojalá la violencia pues termine y pues nosotros seguiremos trabajando en nuestros ámbitos de ejercicio para mejorar este pedacito de vida en el que participamos y engrandecer nuestras comunidades muchas gracias Adriana Ruiz Rasura muchas gracias Nubia Macías Navarro muchas gracias Luisa y a todos quienes nos convocaron acá un abrazo para todos un gusto estar con ustedes gracias ya salimos ¿ya salimos? ¿ya no estamos al aire? si estamos grabando todavía estamos en YouTube bueno chicas nos vemos un gusto platicamos después con calma un beso para todas nos vemos bye gracias Luisa bye